En escritores tuberosas, linfomas, esa presentación. ¿En quiénes vamos a ver hiperinsiculación pulmonar? En linfangioleumatosis. Tengo una foto, más allá vamos a verla, cómo se ve la linfangioleumatosis. Listocitosis X, la silicosis, la fibrosquística. Entonces, para ver, para que se den cuenta la variedad de lesiones que sí se puede diferenciar en una placa de tórax. Entonces, acá tenemos un pulmoncito. Bueno, aparentemente, ¿qué tenemos? Líneas B de Kerley, hay un patrón reticular en redes. La radiografía no nos aporta mayor informe, más que un 35 o 45% de sensibilidad tiene, ¿verdad? Entonces, ¿pero cómo lo vemos en cuanto al patrón? Es un patrón retículo nodular. En la anterior era un patrón reticular, ¿no es cierto? Este es un retículo nodular, igual a redes, pero hay nodulaciones por diferentes partes del tercio inferior, sobre todo de la placa radiográfica. Acá tenemos un patrón en panal de abeja, que este es muy frecuente que encontremos. Hay infiltración por todo el pulmón, hay imagen radiopaca heterogénea bilateral, ¿no? Y como múltiples redonditos, por así decirlo, en las bases, ¿no? Como si fuese un panal de abejas, ¿no? En redes y círculos, ¿verdad? Entonces, esta que diríamos, Trump estaba confundiendo inicialmente. Es una placa de una paciente femenina, joven, aparentemente, una silueta cardíaca, pequeña. Mayor tracto, creo que vemos un poquito de bronquiectasias, ¿no? Y un consolidado, no, ni tanto consolidado, aparentemente bronquiectasias nomás, y finas, y fino patrón reticular. Probablemente lo pasaríamos por alto, pero en esta paciente prima más la clínica. Entonces, si le pide una tomografía, encontramos este tipo de lesiones, circulares, quísticas, bilaterales, por todo el campo pulmonar, y en preferencia pical, ¿no? Estamos en los lóbulos superiores. Entonces, esta es una tomografía típica de un paciente, en la mayoría de los casos, que tiene problema renal, insuficiencia renal. Esta es una linfangioleumatosis pulmonar, ¿ya? Entonces, es una mujer joven, como reitero. La placa podría pasar desapercibida. Para que vean, les pongo este esquema, para que vean la sensibilidad baja que tienen los rayos X para este tipo de patologías. El gol estándar es la del tacar. Este es otro pacientito, varón, en este caso. Básicamente, este esquema, que es para mostrarles... Este es un patrón... Este es un crazy powie, ¿no? La semana pasada, si no me equivoco, hice una pregunta, ¿cómo era un crazy powie? Este es un crazy powie, ¿no? En los rayos X se ve una imagen reticular, un patrón reticular a nivel basal, que agarra el tercio medio bilateral, como pueden ver. Hasta el retículo nular podría indicar. Y en la parte derecha, donde hay una alteración y una infiltración, sobre todo a nivel centrolobulial, ¿no? Porque está agarrando toda la parte central para identificar una patología que no es muy frecuente, que es la proteinosis alveolar. Pero simplemente quería mostrarles que es un tipo de EPID, definitivamente, y este es un crazy powie, ¿no? Que significa que el pavimento loco, o el pavimento de mosaico loco, hay contrastes por todo lado. Que básicamente... Estos son pacientes que tienen cura, sí, tienen cura. Hay respuesta significativa al corticoide. Porque son procesos inflamatorios. Y acá tenemos un cuadro interesante, donde vamos a hablar... Hablamos ya de los patrones más frecuentes en radiología. Y acá hablamos de patrones más característicos en la tomografía computarizada o axioma computarizada de alta resolución, los tacares, en la CEPID. Entonces, ¿qué encontramos? En la FPI pura, encontramos infiltrados reticulares de predominio bivasal. Siempre la característica va a ser bivasal, periférico y supleural. Son frecuentes la panalización, como lo hemos visto, la desestructuración del parenquima y las bronquiectasias por tracción. ¿Ya? En la anemonía interdicial no específica o patrón NINE, ¿qué es lo que se va a encontrar? Densidad en vidrio deslustrado o vidrio esmerilado. Anteriormente se llamaba vidrio esmerilado. En la actualidad se habla de vidrio deslustrado. De predominio bivasal y supleural también. La característica siempre es de lesiones de base bilateral, engrosamiento de sectos intralobulillares e intralobulillares, desestructuración del parenquima, bronquietasias por tracción. Se presenta también bronquiolectasias también. La panalización es menos frecuente. Esa es la característica en el patrón NINE, que es este no específico, del específico, porque no hay panalización, casi no hay en esta, en el NIEU-CIE. Esta es la característica de patrón en panal. En la sacoidosis va a haber nódulos habitualmente de 5 a 10 milímetros de localización peribroncovascular, anepatías ciliares y mediastínicas, el predominio más o menos, o más o menos frecuentes a nivel de lóbulos superiores. En la estocidosis X va a haber micronódulos de distribución peribroncovascular que con frecuencia van a cavitar formando quistes aéreos. Habitualmente menor a 10 milímetros, de predominio en los campos medios y superiores. Ojo, de predominio en los campos medios y superiores. Los ángulos costofrénicos suelen estar respetados, o sea, no hay líquido, ¿no es cierto? Y en la imagen que hemos visto anteriormente en las linfa, linfa angioligomatosis, vamos a ver espacios quísticos múltiples de distinto tamaño, distribuidos difusamente, con un parénquima circundante relativamente normal, pero afectación bilateral completa, como vimos en el cuadro anterior. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué criterios de TACAR tenemos para la fibrosis pulmonar idiomática? Me gustó mucho este cuadro, pues les presento. Por ejemplo, tenemos un patrón usual o frecuente para identificar si este es un EPIT, que es lo que vamos a encontrar. Generalmente va a haber lesiones a nivel supleoral, predominio basal, va a haber anormalidades reticulares, va a haber panal de abeja con o sin bronquiectasias. Y definitivamente va a ser un patrón posible, posible cuando hay lesiones supleorales, predominio basal, también hay anormalidades, pero hay ausencia de las características que hemos avanzado en la figura anterior, ¿no? O sea, no hay lesiones, no hay bronquiectasias, no hay bronquiectasias, no hay patrón deslustrado. Entonces, por eso nos dice posible e incompatible desde que haya, pues definitivamente, predominio de lobos altos y medios, predominio del periodo broncovascular, más se asemejaría a lesiones ocupacionales como las neumoconiosis, ¿no es cierto? Si es extensivo el vidrio despulido, que haya una extensión no tan reticular y más que sea unilateral, porque aleja un poquito. Que haya micronódulos bilaterales y nódulos superiores, aleja un poquito. Que haya quistes y que no haya lesiones o haya lesiones en panal, también aleja un poco la característica. Ahora, la tentación en mosaico ya nos pone definitivamente alguna enfermedad característica, como es la proteíncia alveolar que hemos visto anteriormente. Entonces, ¿qué cambios tomográficos tenemos que evidenciar fundamentalmente? Que la opacidad sea reticular y basal, bilateral, supleural, que es un posible patrón new, un diagnóstico definitivo en panal de abeja, definitivamente nos da el diagnóstico definitivo. Los rasgos en atacar los espacios aéreos quísticos de diámetro variable de 30 a 20 milímetros de distribución supleural y de pared gruesa bien definida, también nos da el diagnóstico. Definitivamente, el hecho de ver panalización nos da el diagnóstico en distribución apropiada, tiene un valor predictivo positivo alto, tiene un patrón histológico de neumonía intercedencial o patrón new, y definitivamente el diagnóstico es mayor al 90 al 100%. Si evidenciamos este tipo de lesiones o panal a nivel supleural, estamos frente a un EPIT en estado avanzado. Y esto me gustaba, me gusta que sepan en realidad, porque este es el famoso lobulio pulmonar secundario, que esto es lo único que se ve en la tomografía. En la tomografía uno tiene que tener en claro lo que se ve, el lobulio pulmonar secundario no mide más de un centímetro, es pequeño y generalmente está a los bordes de toda una tomografía axial computada. Pero ¿qué es lo que debemos valorar? Tenemos que valorar el interticio peribroncovascular, el interticio pleural, que estén los costados, los septos interlobulares, el interticio intralobular, el interticio centrolobulular. Y si esto aprenden de memoria, o no tanto de memoria, sino por práctica, van a interpretar sin ningún problema cualquier tomografía, porque esto es lo que realmente se ve en una tomografía. Tienen que identificar el lobulio pulmonar secundario. Si identifican bien esas estructuras, van a saber diferenciar qué lesiones, qué enfermedades son sugestivas cuando hay impactación. Centrolobuliar, de interticio periférico, interticio pleural, de interticio prebroncovascular, como hemos mencionado anteriormente. Entonces, es importante que sepan diferenciar estas estructuras anatómicas en la tomografía, para que así sepan diferenciar una patología de otra. Por ejemplo, la sarcoidosis, la característica es que hay una imagen nodular a nivel de interticio periférico o peribroncolobular. No es centrilobular, sino es peri, es lateral, en los septos interlobulares. Esta, perdón, es una imagen más amplificada de lo anterior, para diferenciar los nódulos, por así decirlo, digamos acá, centrolobuliares, el interticio interlobulular, los bronquiolos. Seguimos hablando de lobulio secundario, de enfermedad centrolobulular. Un centímetro mide. Ahora, en esta imagen, les muestro los patrones más característicos que se pueden diferenciar en una tomografía. Un patrón reticular, tiene que venirse a la cabeza siempre las redes, una red. Un patrón nodular, lleno de nódulos bien definidos, de diferente diámetro. Si miran unas bolitas. Un patrón alveolar, imagínense como las nubes, ¿no? Broncodrama aéreo, cuando hablamos de alveolar, en la parte baja. Y un patrón quístico, ¿no? Los quistes que hemos evidenciado en aquella patología, en la linfangio, la hematosis, ¿no es cierto? Que se imbeja acá, la imagen indica, pues, un queso agugareado, ¿no? Entonces, es importante estos patrones que quede bien grabado en la cabecita, ¿no? Es importantísimo esto. Entonces, como patrón retículo nodular, aceptos interlobuliares visibles debido al engrosamiento uniforme, regular, líneas de Kerley, hay un compromiso interesante. ¿En qué patología las vemos con frecuencia? Enema pulmonar, hemorragia pulmonar, linfangitis carcinomatosa, linfoma, leucemia, amiloidosis, neumonía. También se menciona en el cuadro, aunque es un poquito más alejado, porque si evidenciamos bien las imágenes, más hay engrosamiento interlobulilar, ¿no es cierto? Como dicen, como apuntan las flechas, hay engrosamiento interlobulilar, también encontramos bronquiectasias que estamos evidenciando a ese nivel. Un patrón nodular puro, los típicos nódulos, donde hay septos interlobulares visibles debido al engrosamiento nodular como puntos o pelotitas. Vamos a diferenciarlo en linfangitis carcinomatosa, linfoma, sarcoidosis, esta es una imagen típica de sarcoidosis. Entonces, fíjense las flechas, como a nivel interlobulilar hay como unas nodulaciones en los surcos, en los septos interlobulares. Después también se presentan en silicosis, en neumonitis interticiales linfocíticas, en amiloidosis. Hay bronquiectasias también en esa imagen, no bien clara, sino en anilla de sello. Patrón reticular irregular, septos interlobulares visibles debido al engrosamiento, irregulares, exacto, con distorsión. Típica, típica, típica panelización pleural que estamos evidenciando, una fibrosis pulmonar interticial, como evidencia, ¿no? Redes irregulares. Bien visible, me parece que, bien entendible esta parte, ¿no? Patrón nodular al azar. Acá ya hay diseminación linfangítica, esta es una metástasis definitivamente, ¿no? Esa imagen que tenemos en el lado derecho es una metástasis, ¿no? Pequeñas, menor a un centímetro, opacidades múltiples, redondeadas, bien definidas, uniformemente distribuidas a través del parénquima. Hay un patrón deslustrado, aparentemente es evidencia. Y lo que nos llama la atención es el patrón, pues, nódulos dispersos de forma difusa en todo el campo pulmonar. Lo podemos ver en silicosis, tuberculosis, micosis, histocitosis o metástasis, más específico en metástasis, sobre todo al lado derecho es metástasis pura, ¿no? Y en la imagen que está al borde, definitivamente nos podría hacer pensar en cualquier enfermedad, ¿no? Silicosis, tuberculosis, histocitosis, micosis, puede ser cualquier enfermedad. Pero ese patrón nos muestra. La de este lado definitivamente no más nos acerca a metástasis por la distribución nodular que tiene e irregularidad que tienen las formas, ¿no? Pero la característica es que son pequeños, menores a un centímetro, ojo. Patrón alveolar y vidrio deslustrado, opacidad aumentada de parénquima pulmonar. La imagen es en vidrio borrado, ¿no? Un borroso, una imagen borrosa, como podemos evidenciar ahí. ¿Dónde la podemos encontrar? En neumonía, en enema pulmonar, en hemorragia pulmonar, en neumonitis por hipersensibilidad, en neumonitis intertial descamativa, en proteínosia alveolar. La afectación siempre va a ser bilateral, ojo, bilateral. Consolidación es un pulmón ya un poquito más comprometido. Opacidad aumentada del parénquima pulmonar. Ya hay destrucción de los septos. Imagínense, no vemos nada. Ya no vemos el ovulillo secundario que debe estar periférico, ¿no es cierto? No vemos nada. Hay toda una imagen hiperdense, heterogénea, sin características. Hay patrón alveolar, hay patrón nodular, hasta quístico, podríamos decir ahí. Es un patrón alveolar con consolidación. ¿Dónde lo podemos evidenciar? En hemorragia pulmonar, en enema pulmonar, proteínosis alveolar, en neumonías, en neumonía xenofílica aguda, en bronquiolitis, en neumonitis por hipersensibilidad. Son un montón de enfermedades que podrían presentar este tipo de patrón. Acá es un patrón de un paciente sobreinfectado, definitivamente, porque tengo un patrón alveolar con una consolidación o una organización per se. Ya estamos hablando con un paciente sobreinfectado, ¿cierto? Un patrón quístico, como el que hemos evidenciado. Quistes, bolsas de aire, imágenes hiperdensas localizadas, circuncritas, hipodensas, perdón. No hiperdensas, hipodensas. Lesiones cavitadas, redondeadas, bien definidas. De paredes delgadas, que es lo que diferencia un absceso de un quiste, ¿no? La pared, el grosor de pared. Confluencia de elementos posibles en el interior. Atribuible a histocitiosis, linfagioleumatosis, sarcoidosis. Neumonía interticial linfocítica. Neumonía por adotemitis girobesi. Enfisema centrolobuliar. Hablamos de dos tipos de enfisema, ¿no? El panlobuliar y el centrolobuliar, ¿no? Patrón quístico en panal. Que esto ya nos va a apuntar a pacientes que tienen un patrón NIU. El hecho de que haya patrón quístico en panal significa que ya es un patrón de neumonía interticial usual. O patrón NIU. O paciente que está con enfermedad fibrótica en estadio avanzado, ¿no? Espacios quísticos con paredes delgadas, gruesas, bien definidas. Arquitectura lobular distorsionada o obliterada. Pero sobre todo el panal o el patrón en panal subpleural. Como se dan cuenta, las flechas apuntan que están pegadas a la pleura. Si estaría pegada a la zona broncovascular, no estaríamos hablando de un panal o de un patrón NIU. Sino de un patrón inespecífico más que usual, ¿no es cierto? Entonces, es una neumonía interticial usual o patrón NIU. Se encuentran enfermedades de colágeno, asbestosis, neumonitis por hipersensibilidad. Si se dan cuenta, las enfermedades, la gran mayoría son varias que se repiten. Que tienen varias presentaciones radiológicas. ¿Ya? Entonces, este es otro algoritmo. ¿Qué hacemos con sospecha de FPI? Definitivamente hay que condicionar otras enfermedades pulmonares y brosantes. Si es sí, empezamos tratamiento. Si es no, una tomografía de alta resolución. Patrón biológico, claro. Patrón NIU, si es sí, es una fibrosis pulmonar idiopática. Si es imposible, pasamos a la segunda fase. En la biose pulmonar, listo. La histología es importante para definir. Y dependiendo de... Si ya tenemos los dos criterios, tanto tomográfico como histológico, ya tenemos el tipo de patología a la cual estamos frente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Fundamentalmente, se recomienda en pacientes, generalmente cuando ya se diagnostica un EPIT, las enfermedades son avanzadas. Hemos puesto como punto de corte 50 años, que todas las guías mencionan 50 años. Entonces, lógicamente, si es un paciente que la causa es pura, un FPI, una fibrosis pulmonar idiopática, la condicionante en pacientes seleccionados es dos drogas que se utilizan en la actualidad, que es el la virferidona y el lintenadín. Su mecanismo de acción es antifibrótico, antiinflamatorio, antioxidante, fundamentalmente. No se recomienda en este tipo de pacientes otro tipo de medicación. Ojo que los estudios de tratamiento indican que estas son las drogas de tratamiento, pero no siempre define que va a haber una remoción, una mejora histológica de la patología. Simplemente va a haber un retroceso, un aguante de la progresión de la enfermedad. Todas las enfermedades pulmonares crónicas son enfermedades que no tienen cura. Ya simplemente lo que se hace es detener la progresión de la enfermedad, porque son enfermedades con una tasa de letalidad alta, como hemos mencionado anteriormente. Entonces, ¿qué se puede utilizar? Pocentán, esteroides sistémicos, colchicina, ciclosporina, interferocama, bastantes tipos de medicamentos que no se utilizan en la actualidad, pero que no tienen una evidencia científica o una validez en la detención de la enfermedad. Los únicos validados son los antifibróticos, como la pirferidona, el lintenadín y la asatioprina. La pirferidona es un fármaco con propiedades antiinflamatorias, antifibróticas, inhibe la proliferación fibroblástica, la síntesis de proteínas profibrogénicas y citocinas. El uso es reducido en pacientes seleccionados, como mencionaba en el anterior cuadro. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes a los cuales diagnosticamos ya están en patrón new o ya tienen panelización, en lo cual el tratamiento no va a hacer ningún tipo de efecto. Pero si tenemos pacientes, por eso dicen, seleccionados, pacientes jóvenes que presentan este tipo de patología, se les podría ir el tratamiento. Y el tratamiento es largo, no son tratamientos cortos, son tratamientos de 1, 2, 3 años que deberían utilizar de forma permanente. Pero la tasa de mejoría en la actualidad es bajo, llega al 35%, nada más. Y el nintedanit, que es un potente inhibidor de tirosina sinasa, que actúa sobre los receptores de factores de crecimiento endotelial vascular, plaquetario y fibroelástico, que está en la cascada inicial que mencionábamos. Al bloquear esto, hace que no haya progresión y alteración del epitelio bronquial violar y detención a la progresión de fibroblastos y por ende de remodelación bronquial y fibrosis a nivel de tejido bronquial. El problema con esta droga, sobre todo la segunda, el nintedanit, es el costo. El costo es bastante elevado para mantenerlo en el tiempo. Entonces, un estudio que indica, si bien de las dos drogas más frecuentes, que es la preferida del nintedanit, la preferida es la más antigua, es más barata, pero lastimosamente sus reacciones adversas hacen que un poco sea dificultoso su manejo, porque tiene varias contraindicaciones. Hay varios estudios que apuntan a su beneficio, pero, como indica en la tabla anterior, solo se debe utilizar en pacientes seleccionados. Entonces, el tratamiento, fundamentalmente, de drogas, siempre va a la preferida donde va a estar a la mano, es la droga más accesible, es la más económica y es la más antigua también. Los ciclos van de 6 a 12 meses. El seguimiento debe ser por un control espirométrico o de prueba de función pulmonar cada 6 meses en este tipo de pacientes. Si hay mejoría menor al 10%, del cerebro menor al 15%, debe continuar ese tratamiento. Y si no, definitivamente se tiene que valorar el uso de otro tipo de medicación. Para el tratamiento, el trasplante pulmonar sería una de las opciones en pacientes seleccionados. Ojo, en pacientes con EPIT, jóvenes, por así decirlo, la indicación es trasplante pulmonar. ¿Hay un tratamiento quirúrgico? Definitivamente. ¿Cuáles son las indicaciones? En edad menor de 65 años, diagnóstico de Niu o penalización, ausencia de contradicciones absolutas, que es una capacidad vital menor al 60% esperado, hipoxemia en reposo, o sea que tenga una escala de disnia, según la médica, de 3 o 4, que ya haya presencia de hipertensión pulmonar, que haya deterioro progresivo de la función pulmonar a pesar del tratamiento intensivo, que el DLCO, el DELCO, esté menor a 50-60% de lo esperado, que haya una disminución forzada de la FBC mayor al 10% durante los últimos 6 meses, o sea que haya una caída vertical, que haya disminución de la oximetría de pulso por debajo del 88%, o desde la caminata menor a 250 metros, hay que tener en cuenta que el punto de corte para el test de la caminata son 350 metros de cualquier persona normal en 6 minutos, y definitivamente que haya patrón empanal en el TACAR, que definitivamente nos apunta a que hay una lesión. Entonces, ¿cómo confirmamos el diagnóstico? Primero, las medidas higiénico-dietéticas, definitivamente los elementos tóxicos que nos pueden condicionar ello, tabaco, biomasa, todo lo que tenemos en nuestro medio, evaluar el compromiso funcional, tratar si la capacidad vital es mayor a 50% o el DELCO mayor al 35%, va a recibir tratamiento clásico, perfilina ni TNADIT, si es estable, mayor a 6 metros, revisar y volver a hacer la evaluación, si es progresiva, optimizar la posibilidad de trasplante por caída vertical de la función pulmonar, y si hay compromiso severo, definitivamente la indicación va a ser trasplante pulmonar en pacientes con los antecedentes previos que se ha mencionado anteriormente, ¿no es cierto? Hay que condicionar que un paciente severo, aquel paciente que tiene una incapacidad vital menor del 50%, y un DELCO menor al 35%, tiene una tasa de sobrevida del 10% a los dos años. O sea, ¿cuán poquito es este tipo de pacientes para que se vean el tipo o la letalidad de la tasa? La tasa de letalidad que tiene esta enfermedad en comparación con el segundo o tercer cuadro que presentamos ahora, comparable con los cánceres típicos, tanto los cánceres pulmonares y de práncreas que van a la cabeza porque la tasa de letalidad es muy alta, la fibrosis pulmonar tiene una tasa de sobrevida del 30% a 5 años, es bastante baja, o bastante alta, perdón, y una sobrevida muy baja, ¿no? Entonces, ¿cómo hablamos? Criterios subjetivos y seguimiento del FPI. ¿Qué es importante en este, o cómo hacemos el control, o cómo hacemos el seguimiento de este tipo de pacientes? La evolución favorable o buena, básicamente se va a definir por una respuesta al tratamiento, se va a definir por disminución del grado de disnia o de tos, disminución de las alteraciones de la radiografía de tórax o atacar, mejoría en las alteraciones funcionales, definida por aumento del 10% del FBC, o aumento del 15% del DLCO, o disminución del gradiente alveolarterial menor a 10, que esté ya en rangos, ¿no es cierto? La estabilización va a definirse por dos o más criterios, un cambio en el FBC inferior al 10%, un cambio en el DLCO inferior al 15%, y cambio en el gradiente mayor a 10. ¿Y cuándo definimos empeoramiento? Como están viendo, los criterios son 10% del FBC y 15% del DLCO. ¿Y cuándo hablamos de empeoramiento? Cuando la evolución es de foro, se definirá por dos o más criterios. ¿Cuáles? Que hay incremento del grado de disnia o tos, y que hay aumento de las alteraciones de la radiografía de tórax, o sea, mayor lesión a nivel radiográfico evidenciable, o atacar, o aparición de imágenes en panal de abejo, signos de hipertensión pulmonar, o signos de hipertensión pulmonar, y que haya deterioro en las alteraciones funcionales definidas por uno de estos dos criterios, disminución superior al 10% o disminución superior al 15%, y aumento del gradiente mayor a 10. Entonces, esos dos criterios nos van a poner en alerta que definitivamente no está habiendo una evolución favorable, y hay que cambiar de estrategia. Entonces, ¿qué criterios clínicos tenemos para definir una exacerbación aguda de un EPIT? Primero, que hay un diagnóstico previo, simultáneo a la FPI, que hay empeñamiento inexplicable o desarrollo de disnia dentro de los últimos 30 días, que haya un aumento en la escala de disnia, que en la tomografía aparezca o haya nuevas imágenes de vidrio esmirileado bilateral, o vidrio deslustrado bilateral, o consolidación de superpuestas nuevas, o sea, sobreinfección, ausencia de infección pulmonar a través de aspirado endoronquial, o sea, a través de una broncoscopía, y que haya exclusión de causas alternativas, incluyendo insuficiencia cardíaca izquierda, embolismo pulmonar, una causa identificada de que injuria pulmonar aguda, o sea, que excluye otro tipo de enfermedades sobreañadidas que no sean propiamente dichas causadas por la EPIT. ¿Y qué factores van a predisponer que haya una exacerbación aguda de una fibrosis pulmonar idiopática? Presencia de reflujo gastroesofágico, una de las condicionantes, sobrepeso u obesidad, la baja reserva en la función pulmonar, lo que significa una disminución de nuestra capacidad residual, evidenciable solo con pletismografía, por eso que estos pacientes deben ser sometidos a pruebas de función pulmonar y su seguimiento debe ser también de la misma manera, que haya tenido procedimientos invasivos, ya sea biopsia o broncoscopía, que haya necesitado o haya en algún momento utilizado ventilación mecánica, y que hayan utilizado un PIT alto, un volumen de corriente alto, y que tenga balance positivo de fluidos, que significa que no esté habiendo una eliminación adecuada de los líquidos. Y este último cuadro, les pongo para evidenciar pacientes con una fibrosis pulmonar idiopática con alto riesgo de muerte a corto plazo, dos años, al menos un criterio, criterios estáticos y criterios dinámicos. Criterios estáticos, que tenga un grado de disnia entre 3 y 4, que es lo más avanzado, que tenga un DLSTO menor a 40, lo normal es 80-120, que tenga desaturaciones menor a 88% durante el test de marcha de 6 minutos, o durante el test de la caminata de 6 minutos, que haya una marcada, que haya un marcado patrón empanal en el tacar de tórax, que presenta hipertensión pulmonar asociada, que exista mediante gasometría e insuficiencia respiratoria marcada, o una presión parcial de oxígeno menor a 60, en este caso menor a 45, o a pesar de 60, ¿no es cierto?, para hablar de insuficiencia respiratoria severa, que haya un enfisema combinado con fibrosis pulmonar idiopática, más del 10% de enfisema en la tomografía, o zonas de atrapamiento aéreo, para condicionar mal pronóstico, o sobrevida a dos años, y dentro de los criterios dinámicos, aumento de grado de disnia, caída de la FBC mayor a 10% en los 6 meses previos, caída del DLSTO mayor a 15% en los 6 meses previos, que haya progresión rápida de los síntomas en medio de 6 meses, nos va a condicionar que la tasa de sobrevida a dos años definitivamente es alta. Y bien, con esto hemos concluido esta parte de...